Música Estamos en ley de un par de días, por decirlo de esa forma, de San Valentín y si todavía no sabes como consentir a tu pareja, a tus seres queridos Jerelyn nos trae un tutorial, una receta que ustedes tienen que hacerlo pues ella nos invita a su cocina, vamonos con este segmento de cocina que debe de estar así, delicioso Música Hola a todos, ¿cómo están? Hoy aquí una nueva vez, compartiendo con ustedes este segmento de mi cocina Bueno pues, esta vez me ven totalmente fuera de lo que es mi zona de confort no estoy en la cocina, no tengo más que esta copa de vino de la parte culinaria y estoy aquí porque hoy les voy a decir qué pueden ustedes hacer, qué pueden azahar qué cosas pueden tener contentos a esa persona que adoran, a esa persona que quieren o a ese familiar que adoran, a ese amigo que parece hermano en esta época de San Valentín, esta época romántica en donde los detalles cuentan y forman algo muy especial de ese día Entonces, ¿qué les cuento? La parte gastronómica es un poquito amplia, pero en este caso todo va a depender de los detalles porque una cena romántica la podemos tener todos los días, pero una cena con muchos detalles románticos no las tenemos todos los días Así que, esta San Valentín es muy buena para que aprovechemos y compartamos ese amor, esos detalles con quienes ustedes deseen Bueno, yo hasta con mi perita hermosa puedo compartir todo ese amor que tengo porque hasta ella le puedo preparar algo rico Entonces, la parte de la comida es una oportunidad excepcional En este caso, yo creo que lo principal, bueno, lo que a muchos les gusta es la parte del desayuno, porque bueno, quizás es porque es fácil, quizás porque es algo que la persona querida ve al levantarse en la mañana y es un desayuno muy común entre las parejas y también, ¿por qué no? las parejas que no viven juntos también porque ya se hacen hasta desayuno personalizado que se envían pero si tú tienes tu pareja en tu casa o quieres amasajar a algún amigo que crees hermano o algún familiar que también, ¿por qué no? se le puede decir ese día Feliz Día de San Valentín te puedo comentar que puedes hacer desayunos, por ejemplo, puedes hacer unos panecillos en forma de corazón puedes hacer, con eso puedes utilizar también ajíes, puedes volver en forma de corazón agregarle un huevo frito dentro, o sea, hay muchos detalles en este caso también, en la parte gastronómica, los dulces son una sensación o sea, regalar dulces, brownies, dulces de leche, tres de leche, sobra los chocolates bueno, ¿qué les digo? las tiendas de la chocolatería y las dulcerías se vuelven millonarias para esta época pero en fin, lo que quiero decir con esto es que la parte está en los detalles bueno, con esto puedes pasar un feliz, 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 feliz Día de San Valentín yo brindo por ustedes y sigan viendo Tip Tip ¡Suscríbete al canal!